Buenos días, nos encontramos con otro día más de trabajo. Ahora vamos a empezar la cocina. Pueden ver todo cubierto el piso, los muebles, los gabinetes, porque vamos a pintar el ceiling y las paredes. Ahí está Fernando preparando los baseballs para cubrirlos y pasar la brocha y que salga bien la línea. También les quería mostrar aquí lo que hicimos ayer. Este ya es el finish de ayer. Este ya es el finish de ayer. Las paredes que estamos comenzando. Así es como termina. Ok. Bye bye.